Son muchos los problemas relacionados con el cambio climático y la escasez de los recursos naturales, inconvenientes que golpean severamente a las comunidades más vulnerables. En Latinoamérica, los problemas de hambruna producidos por las fuertes sequías han obligado a los habitantes de las regiones centroamericanas a emigrar al norte del continente en busca de nuevas oportunidades. Pero para quienes tienen que quedarse en su lugar de origen, la necesidad por nutrirse de una mejor manera se convierte en una lucha diaria por sobrevivir. La sequía ha ahogado en la miseria y el hambre al corredor seco en el municipio guatemalteco de Jocotán, en el departamento de Chiquimula, cerca de la frontera con Honduras. En los campos a la entrada de la aldea Suchiker, lo que antes eran copiosos maizales, ahora son paisajes áridos, estériles y desérticos. La última cosecha se perdió casi en su totalidad. Esta falta de alimentos ha provocado en los infantes de la región una desnutrición crónica, enfermedad que afecta a casi 7 de cada 10 niños en condición de pobreza y por lo regular, quien más lo sufre es la población indígena. Lo que espera un país para tener un buen desarrollo sería que en realidad el crecimiento tanto físico como mental fuera el apropiado. Al no serlo así, el impacto que va a tener este niño o niña cuando llegue a los 5 años, gradualmente su desarrollo psicomotriz y mental no va a ser el adecuado. Juana Díaz es una mujer indígena de 23 años, madre de tres hijos. Ella junto con su esposo llevan toda su vida intentando sobrevivir con lo poco que la tierra produce, ya que las constantes sequías en el llamado corredor seco cada año los ponen en una situación vulnerable. Tenemos un poquito de trabajo, pero así un mes, ahorita tiene tres meses que no hay pedido. ¿Y qué hacen para comer? Pues él había salido a cortar café y compró un quintal de maíz, ajustamos una carga entre dos. Como apenas somos cinco no tenemos gasto todavía. Ni alcanza a comprar frijol y sal, solo alcanza a comprar maíz. En algunas regiones rurales de Guatemala, donde la mayor parte de la población es de origen maya, los índices de malnutrición infantil alcanzan el 80%. Una dieta basada casi exclusivamente en tortillas de maíz, causa daños con efectos permanentes en los infantes. Nosotros les llamamos huachorcos, que son una nutrición proteico-calórica, donde primero ve a uno a un niño hinchado, gordito, que se le está cayendo el pelo, pero en realidad no es más que una fase ya que está anunciando que el niño tiene un déficit. En ese sentido, el gobierno de Guatemala está considerando la posibilidad de declarar el estado de calamidad, debido al empeoramiento en la situación de seguridad nutricional y alimentaria en el este de su territorio. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.